15. Gestiones transatlánticas. Los indios ante la trama del poder virreinal y las composiciones de tierras. 1646. Memoria y memoriales. La formación de una liga indígena en Lima. 1722-1732. La república instalada. Formación nacional y prensa en el Cusco. 1825-1839. De Rosa y Espinas. Economía, sociedad y mentalidades andinas. Siglo XVII. Vida, símbolos y batallas. Creación y recreación de la comunidad indígena Cusco. Siglo XVI y siglo XX. Y trajinantes. Caminos indígenas en la sociedad colonial. Siglo XVI y siglo XVII. Un texto que al menos para mí particularmente me ha hecho reconsiderar algunos de los intereses personales que tenía respecto a historia. Acá lo tengo. Y en lo personal, la forma en cómo usted ha abordado la articulación del espacio social peruano en relación con los caminos como medios y espacios de negociación entre las comunidades indígenas y españolas, me anima a querer incursionar en el futuro próximo a investigar sobre la sociedad colonial. Sin más que agregar, le doy paso al ponente Luis Miguel Clave. Bueno, muchas gracias a José por tu presentación. Y me alegra mucho que me digas que uno de mis trabajos ha influido en tus inquietudes de investigación. Espero que las desarrolles muy bien y cuenta conmigo para lo que yo pudiera ayudarte. Desde luego, obligado a empezar agradeciendo a los amigos de Historia de la Católica, Miguel, Atechi, que me han invitado para inaugurar estas jornadas historiográficas que ustedes llevan adelante. Y ahora en esta modalidad de conferencias virtuales que no reemplazan en absoluto la posibilidad de estar cerca y que nos sintamos, ¿no? Como es la vida cotidiana, esta realidad virtual o esta nueva normalidad nos ayuda por ahora a salir del paso de estas dificultades a las que nos encontramos. Y bueno, debemos agradecer que efectivamente tengamos estos recursos que nos permiten comunicarnos y acercarnos un poco a pesar de las dificultades. Aprovecho, ya que entiendo que la mayoría de las personas que veo que están conectadas o las que ven a través del canal de la universidad, son estudiantes universitarios, para invitarles a que se solidarizan con una reivindicación que vi que se llevó adelante en la ciudad del Cusco hace pocos días. Vi con estupor cómo los estudiantes de la Universidad de San Antonio Abad protestaban y demandaban ayuda para poder seguir sus estudios a través de la tecnología, de la informática, tener ordenadores, tener señal wifi, la universidad les había, les ha dado creo que un bono de 60 soles para cuatro meses, que es ridículo. Y los estudiantes, los estudiantes están protestando porque están pidiendo ayuda para poder llevar adelante sus investigaciones, sus trabajos. Y lejos de escucharlos, la policía arremetió contra ellos y enmarrocó a algunos, los llevó presos. Entonces creo que es una manera buena de empezar este encuentro entre nosotros, llamando la atención de cómo es necesario que en el Perú se ponga por delante un programa para que la señal de internet, para que el acceso a la informática se democratice y permita que los que van a ser el Perú del mañana puedan formarse ahora a pesar de estas dificultades. Entonces, no quería dejar de mencionar esto, ya que estoy en un ambiente universitario. También decir que, claro, que yo me siento parte de esta casa, me siento parte de la Universidad Católica. Me formé ahí y entonces no me siento ajeno, me siento un compañero más, aunque viva a miles de kilómetros, un compañero más como ustedes en la Universidad Católica y en los estudios de historia. Bueno, entonces, con estas pequeñas previas al tema que quiero presentarles, paso directamente a ello. El título que propuse, que voy a desarrollar ahora, tiene que ver con una investigación que publiqué el año pasado en la revista Andina del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, que se llama La Gestación de un Programa Político para la Nación, para la Nación Indiana. A partir de esa investigación y de otras publicaciones que he hecho, de un proyecto que tiene ya un tiempo largo, entonces quiero presentarles una visión general, una visión general que no puede entrar en particularidades, de lo que es la idea del proyecto que llevo adelante. Los invito además, a los que escuchen esto y que más encuentren algún interés en lo que yo voy a decir, a consultar las investigaciones ya publicadas, que yo, con los recursos modestos que tengo, trato de ponerlas, todas las últimas, trato de ponerlas en internet, en el portal Academia Edu, y donde ustedes pueden consultar libremente el trabajo que vengo realizando. Formación colonial de Nación Indiana. Entonces, yo hace unos días leía, porque se me había pasado, un libro de los muchos que publicó Martin Lienhardt, con cartas, documentos, testimonios de las reivindicaciones indígenas en México y en los Andes, desde la época colonial hasta el siglo XX, y ahí él empieza diciendo algo así como, la destrucción de las sociedades prehispánicas y la reconstrucción colonial de las mismas. Entonces, creo que una cosa muy importante es señalar que, no sé, la materia de trabajo a la que nos enfrentamos, tiene, digamos, una vertiente, una vertiente precolonial de las sociedades nativas, que tuvieron unos grandes desarrollos, tanto en México como en los Andes, y que se enfrentaron a una circunstancia única en la historia de la humanidad, que fue la invasión española, con lo que esto significó. Entonces, eso fue una destrucción cruenta de grandes avances tecnológicos, culturales. Una invasión que se explica por las circunstancias del mundo, que se iba globalizando, para usar el término que ahora tenemos, y que llegó a los europeos a buscar metales preciosos en América y explotarlos con la mano de obra de los indios. Ese hecho fue, pues, un hecho histórico de los más resaltantes de la historia de la humanidad. Ya que estamos en un momento tan difícil como el actual de esta pandemia, pues habrá que imaginarse lo que significó la mortandad de gente con los virus que llegaron en los barcos españoles y que antes que llegaran al Perú los invasores, ya los virus se habían encargado de comenzar a diezmar a la población. Y luego, pues claro, lo que significó la aparición de estos personajes totalmente nuevos, con tecnologías, con maneras de pensar y de ser, que llegaban para quedarse y para esquilmar lo que encontraran. Las cosas cambiaron, las cosas comenzaron a cambiar, pero eso fue una hecatombe, ¿no? Una hecatombe que, claro, tuvo un pico, ¿no? Un pico que duró varias décadas, pero que no terminó con el periodo que podríamos llamar invasión, conquista y establecimiento, sino que continuó, ¿no? Continuó porque las circunstancias de la mayoría de la población a la que se añadió, por supuesto, poco a poco, la población africana que fue llevada en condiciones de esclavitud a América, esta población se vio, digamos, sometida a una subordinación general, aunque lo que buscaban los conquistadores, lo que buscaba la corona española, el imperio que se fue gestando a partir del control de esos territorios que le daban la posibilidad de esas riquezas que cambiaron el mundo, lo que buscaban, desde luego, no era desaparecer a la población, porque la gallina de los huevos de oro eran los hombres y las mujeres andinos que trabajaban sacando la plata, produciendo los excedentes que permitían que eso funcionara. Sin embargo, la subordinación era el punto de partida, tenían que pagar por el hecho de ser indios un tributo, estaban sometidos a la encomienda, al dominio del corregidor, les quitaron sus autoridades, pretendieron destruirlas, destruirlas, la vida de estos millones de seres humanos que sobrevivieron a la hecatombe de la conquista, era una vida muy difícil, muy difícil. Y entonces, lo que hago yo en mi investigación es tratar de entender, a partir de los documentos que se generan desde las propias colectividades indígenas, entender cómo fueron construyendo los habitantes andinos una imagen de ellos mismos dentro del sistema en el cual ellos ya estaban irremediablemente sometidos. Entonces, se trata de seguir en un largo periodo de tiempo que va a tener picos, que va a tener momentos importantes que hay que detectar, cómo se va construyendo un discurso, una imagen de la situación de los indios dentro de este nuevo sistema, de esta monarquía mundial, como la llamó Guamán Poma. Entonces, a través de retazos, a través de muchísimos documentos de distinta factura, de distinto origen, trato de rastrear cómo se va formando esta lectura de la historia que hacen los naturales andinos. Y cómo, a través de esa lectura de la historia, que implica revisar lo que recordaban desde antes de la invasión española y recordar las circunstancias en las cuales fueron sometidos, cómo van diseñando una imagen de ellos mismos y a la vez planteando las aspiraciones que como colectividades tenían para vivir dentro de este nuevo orden de cosas que se había establecido. Esta historia, esta lectura de la historia, se va a ir construyendo por etapas, poco a poco. Y se va construyendo sobre la base de las demandas de la población dominada. O sea, los reclamos, los reclamos por los abusos que se cometían en el trabajo, por los abusos de los doctrineros, por los abusos de los corregidores, etc. Porque se diezmaba la población y tenían que pagar tributos. Reclamos por la autoridad que tenían los curacas o caciques, los linajes, el reconocimiento a sus linajes. Entonces, esta documentación poco a poco va desarrollando un discurso que los indígenas de los Andes van señalando respecto a ellos mismos. Ese discurso, ese discurso poco a poco va a ir... Reina, perdón, no puedo porque si escucho la voz al fondo, no... Es el hogar. Este... Ese discurso poco a poco va dando lugar a que aparezca entre los mismos naturales digamos, la idea de que ellos son una nación, una nación indiana, una nación índica. Entonces, digamos que a la implementación de un sistema colonial que tenía sus repúblicas, la República de Españoles, con las instituciones correspondientes del Estado colonial y dentro del Estado colonial una república de indios, ¿no? A la que se le puso encima la autoridad del corregidor de indios y la autoridad, por supuesto, de los religiosos, de los párrocos doctrineros, ¿no? Entonces, esta era la, digamos, la imagen compartimentalizada que la corona montó de ese sistema que había creado. Por supuesto, luego viene digamos, la aparición de sectores sociales, de formas de comportamiento, de producción que se van a escapar a estas dos repúblicas, hoy en el mestizaje, los africanos, etcétera, pero vamos a focalizar el asunto en que la, la, esta, esta institucionalización de dos repúblicas no tenía en consideración que esta, estos, estos distintos grupos indígenas que habían sido sometidos a la dominación incaica, ¿no? Eh, y que, y que se fraccionan y como todos sabemos, digamos, que la conquista se facilita porque fue una, una conquista negociada, como dice el libro de, de Marina Zuloaga, eh, este, estos, estos, eh, indígenas, eh, que, 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 que estaban sometidos, poco a poco, poco a poco van a ir desarrollando una idea de ellos mismos que no, que aunque no desaparece del todo, los, los, los distintos grupos de etnias, señoríos, linajes, etcétera, regiones, que mantienen todavía una dinámica por mucho tiempo, pero poco a poco se va generando, eh, como se dice, en el crisol de la dominación colonial, se va generando una idea, una idea que, eh, que, que era una idea muy poderosa, ¿no? Y que era la idea de que, los indios se constituían en una nación, ¿no? En una nación índica, dentro del imperio católico, y desarrollan entonces esa identidad, que, que es, que es, es un proceso, es un proceso mental, político, ¿no? Político, que se, que se va gestando a través de las acciones judiciales, de reclamo que hacen las colectividades indígenas y sus líderes. Pero eso va junto, eso va paralelo a un, a una, a un proceso económico y social en el cual se va generando un indio, ¿no? Un indio colonial, la indianidad, como condición económica social, ¿no? Entonces, digamos que las, en la, la reproducción de colectividades étnicamente determinadas, poco a poco va dando lugar a la reproducción de un indio colonial. Entonces, esto es un tema de la historia económica, ¿no? cómo se va gestando ese indio colonial, ¿no? Pero paralelamente a este, a este fenómeno económico y social, hay un fenómeno político y mental y es que se va, se va desarrollando esta idea de una nación índica, ¿no? Una nación de los indios de la América. Entonces, ese es, ese es la, ese es mi, ese es mi plan de trabajo en el cual recojo una gran cantidad de, de aportes de distintos investigadores que han trabajado desde hace mucho tiempo sobre aspectos fragmentarios de este proceso. Lo que yo quiero es tratar de construir un cuadro más general, ¿no? Y a, y a la, a la, digamos, a los aportes de las investigaciones previas, lo que, lo que busco desde hace ya poco más de 10 años es descubrir nueva documentación o leer documentación ya descubierta con otras preguntas que me lleven a, a encontrar esta, esta, esta línea, esta línea de construcción de esta nación índica. para lo cual he trabajado con, con una documentación muy, muy grande que está, que está compuesta, que está compuesta por documentos de múltiple factura. Algunos de ellos, por ejemplo, son, desde luego, la, los litigios por los casicazgos. El litigio por el casicazgo nos permite, los litigios por los casicazgos nos permiten, nos permiten ver una, una, construcción de pequeñas historias, que eso es muy curioso, porque esas pequeñas historias que se hacen para narrar a la manera hispana los linajes indígenas tienen casi, casi un, digamos, una, una matriz común, ¿no? Una matriz común, hay que ver la documentación del 16, en donde efectivamente, en el 16 vamos a ver los primeros, los primeros documentos en donde, a través de demandas muy simples, ¿no? Como el hecho de que a los, a los señores descendientes de linajes que fueron importantes en la época de los incas o que eran incaicos, ellos debían estar exentos de tributo. iremitas, ¿no? Entonces, ver esos primeros documentos en donde lo que buscan los, los actores de esos documentos es mostrar su hidalguía a la manera hispana, ¿no? Entonces, comienzan a hacer lo mismo que hacen los españoles, o sea, comienzan a construir sus linajes. Entonces, siempre hay, por ejemplo, un, un primer cacique que dio la obediencia, digamos, siempre dice, tal fue el primer cacique que dio la obediencia y que entonces se sometió a su majestad católica, ¿no? Y a partir de ese primer cacique que dio la obediencia se tejen unos, unos, unos linajes que van hasta el que presenta la documentación. Efectivamente, se dan. En el 16 está la, está la documentación, entonces, está la documentación, por supuesto, de los, de los incas, desde los hijos de Atahualpa, del linaje de Pauyo Inca, el linaje de Zairi Tupac, incluso de Tupac Amaro, de Tito Cusi, todos van buscando construir sus, 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 sus ascendencias, ¿no? O sea, van señalando que ellos pertenecen a un, a determinado linaje. Entonces, esos existen. Pero a partir de algunas reales cédulas que se dan a favor de estos, de estos personajes, más adelante, conforme el tiempo va pasando, los sucesores, sucesores legítimos o sucesores ilegítimos, van construyendo sus discursos, recogiendo documentación, alterándola muchas veces, cosa que no era un, no era un asunto solo de los indios, porque esto es lo que hacían los españoles también, o sea, se construían unos linajes, muchas veces les quedaba un hueco para comprobarlo, pero lo conseguían de una manera o de otra. Entonces, hay que ver, digamos, hay que, hay que seguir las demandas por casicazgos, las demandas por exención de tributos, a través del tiempo, ¿no? Hay que, hay que buscarlas, hay que seguirlas, o sea, el plan es no verlas en un momento, sino encontrar documentos que van pasando en el tiempo, desde el dieciséis hasta el dieciocho, incluso diecinueve, porque como bien ustedes saben, a partir de la rebelión de Tupac Amaru, la corona, digamos, se da cuenta de este proceso mental, político, y prohíbe los casicazgos, y prohíbe las demandas de caciques, y prohíbe los procesos para ver linajes, pero a pesar que los prohíbe, sin embargo, siguieron dándose, entre otras cosas, porque muchos de los linajes nativos no estuvieron con Tupac Amaru, sino que fueron más bien leales al rey, ¿no? Entonces, digamos que tampoco se les podía impedir que ellos continuaran sus demandas, entonces, hay que ver esta documentación en un largo periodo histórico, y ver cómo se sustenta en algunos documentos antiguos, en documentos que se van generando en distintos momentos del proceso, porque se hace un archivo indígena, ahora estoy redactando un artículo para una revista sobre el archivo indígena, entonces, 1620, 1660, 1680, digamos, determinados personajes, recogen información para pedir alguna merced, la excepción de un tributo, el no ir a la mita, etcétera, cosas que aparecen menores, muy individuales, pero buscan, rebuscan una historia, rebuscan una historia, y cuando, y cuando se hacen estas historias, mini historias locales, se hacen también reivindicando, reivindicando los derechos de los naturales, porque para que haya legitimidad de las élites, tenían que, entre comillas, defender sus indios, entonces, claro, cuando presentan una demanda para no pagar tributo de determinada familia, de caciques, también demandan que se cumplan con las reales cédulas que amparaban a los indios para que trabajaran con una determinada paga, determinada porcentaje de la población que vaya a la mita, otro porcentaje que no, etcétera, es decir, que se cumpla la inmensa legislación indiana que se dio a partir de las luchas de los naturales, ¿no? Entonces, esta es otra cosa muy interesante, se puede leer la legislación real, la legislación colonial, a partir de las luchas que hacen los distintos actores indígenas, es decir, son protestas de los indios las que hacen que se den determinadas leyes y se van acumulando esas leyes, ¿no? Entonces, los indios van guardando un archivo de estos hitos en la legislación a su favor y guardando la documentación que permitía demostrar la legitimidad de determinada olina. podríamos pasarnos horas hablando de los caciques de Cajamarca, de los caciques de Trujillo, de los Chimo, de los caciques de Latacunga, de los caciques de Jauja, desde luego, de los caciques de Tacna, de los caciques de Lupaja, por supuesto de los incas del Cusco, los incas del Cusco siempre tuvieron una singularidad, porque ellos pretendían ser los incas, entonces ellos tenían como una especie de gran cofradía local, los alferes que cargaban, que llevaban el estandarte real, su grupo de los 24, el Cusco tiene su singularidad, pero también hay en lo que es la actual Bolivia, en la zona de Charcas, otros linajes que hacen esta que van tejiendo esa historia, ¿no? Y entonces en esa historia poco a poco, poco a poco, lo que se va resaltando desde luego no es la resistencia sino la colaboración, entonces ellos son colaboradores, ¿no? Hay ese un lindo artículo de José de la Puente que toma el título de un, saca una frase de una, de uno de uno de los memoriales indígenas del 17 que dice sus leales vasallos se desentrañan por su majestad, o sea, tratan de mostrar su misión, su, este, su legítima pertenencia, ¿no? a la, a su majestad el rey. Pero como ellos, ahí tengo a mi gato ahí atrás, este, pero como ellos han leído su historia no solamente dicen que que ellos son leales, sino que además dentro de lo que son los códigos del honor y los, digamos, las ideas que venían del medievo en España, su majestad, desde luego, les había a cambio de la sumisión que le dieron y que le dieron el, que le dieron el, que le dieron el reino, eh, eh, les ofreció, eh, les ofreció, eh, cuidarlos, apoyarlos, beneficiarlos. Entonces lo que decían es lejos de que, de ser beneficiados somos maltratados, ¿no? Somos maltratados en, en todo orden de cosas, ¿no? Entonces reclaman, reclaman para que el rey cumpla con su pacto, ¿no? Entonces, claro, se, sigue su lectura, ¿no? Entonces dicen, nosotros hicimos esto y ahora no nos han dado esto, no nos han dado lo otro, ¿no? Ese es un tipo de documentación, pero hay otro tipo de documentación también, eh, que es el, la documentación que se origina a partir de las luchas por, eh, la, la defensa de los recursos, tanto la, la documentación que se genera por lo que es el abuso, eh, eh, con la mano de obra, con el tema de la mita, por ejemplo, el cumplimiento de la mita, ¿no? Hay unos, hay unos momentos en el siglo XVII muy interesantes cuando las grandes casas señoriales españolas fundaron, eh, fundaron obrajes que estaban prohibidos, pero sin embargo se fundan grandes obrajes, ¿no? eh, el marqués de Oropesa, el conde de Lemos, ¿no? Y entonces, se, con, digamos, con estos lobbies cortesanos en Lima, eh, se violaban las normas que decían que, que los indios no podían ir desde, desde más distancia de la establecida por la norma a trabajar de un sitio a otro, que no podían ser menores, que había que pagarles tanto y tanto, se violaban todas estas normas, entonces se presentan demandas contra el abuso en el trabajo, pero lo, lo, lo que, lo que domina en el, en el, en el 17 va a ser la demanda por la defensa de la tierra, que, que yo, yo escribí un largo estudio que le puse el gran despojo, que es la historia de las composiciones de tierras, de cómo van poco a poco se va despojando a las colectividades indígenas de las tierras, pero no se las despoja, digamos, fácilmente, sino que hay una reacción y dentro de esa reacción se genera documentación, se genera documentación en donde aparecen una serie de documentos, una serie de informaciones que tienen que ver con la lectura que hacen los indígenas de lo que era su situación dentro del dominio colombiano. Ese es otro, otro de los, digamos, del tipo de documentos que se manejo. Pero no son los únicos, sino que hay un tema, hay un tema que ahora, felizmente, se va conociendo mucho más y que me parece de suma importancia, que es el desarrollo de un espacio de encuentro simbólico y político en Lima por parte de las autoridades indígenas del virreinato peruano. No sé si como Lima se va a convertir en un punto de llegada de representantes de todo el espacio andino. Entonces, se va formando una colectividad limeña, unos indios urbanos que tienen oficios muy modestos, son sastres, son zapateros, etcétera, pero que mantienen sus vínculos con sus colectividades, que ya no son los caciques o los curacas que están en los pueblos, sino que están en Lima. Muchas veces son hijos de los caciques. Algunos de ellos regresan a ejercer el cacicazgo, otros no. Entonces, se forma un indio urbano. Ese indio urbano va a ir construyendo unas instituciones representativas de la indianidad. Entonces, hay que seguir esa historia que también está dentro de mi plan de trabajo. La historia de estos indios urbanos que van construyendo sus instituciones. el famoso santuario de Copacabana, el cabildo de los 24 dentro del cercado, etcétera, los escribanos indígenas, etcétera, van haciendo espacios juntas de gente que tienen sus contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay representantes de lo que es la zona norte, que tiene una dinámica muy diferente a la zona del Cusco y del sur, pero cada uno tiene sus representantes. Y se juntan y se juntan y van haciendo van haciendo campañas de reclamo en determinados momentos de la historia del siglo XVII en este caso para reclamar los derechos de los naturales andinos. Son, cómo les puedo decir, son gestiones a veces individuales, pero poco a poco se convierten en gestiones colectivas, ¿no? Y, en gestiones colectivas que tenían pues su, este, este tema que es tan interesante que es el, el que, así como los españoles cuando llegaba un momento que no podían conseguir lo que buscaban en la corte en Lima, pues saltaban, se iban a la corte en Madrid y entonces ahí gestionaban sus cosas, pues los indios hicieron lo mismo. Saltándose a la garrocha la legislación, se vinieron a España a hacer su gestión y vinieron varios que son conocidos, ¿no? Para ligar con lo que estaba diciendo, por ejemplo, en el artículo este que les menciono de la gestación del programa político para la Nación Índica, ahí menciono, por ejemplo, el caso de, de Coyatopa, ¿no? Coyatopa que es muy famoso porque se vino a España, murió aquí en España, vino como representante, como agente, ¿no? Como agente de los indios del Perú porque decía que era descendiente de los incas, venía de Cajamarca, pero en realidad Coyatopa no vivía en Cajamarca, Coyatopa vivía en Lima, ¿no? Coyatopa vivía en Lima, eh, este, tenía un hijo que estudió en el colegio de los jesuitas y se fue con su hijo y se quedó en España, sabemos dónde vivía, sabemos que el hijo testificó a favor de otros indios que fueron a la corte para presentar su documentación para pedir ser exentos de la mita y tener escudos y tener una serie de preeminencias por ser nobles, entonces Coyatopa es un ejemplo de esta, de estos indios urbanos, ¿no? que se vienen incluso a España para hacer de agentes de los reclamos de los indios que poco a poco van construyendo, van construyendo unas redes de relación, ¿no? Unas redes de relación cuya historia hay que redescubrir porque eso se va quedando en el subsuelo y eso se mantiene, se mantiene, ¿no? A fines del siglo, a fines del siglo XVII, que es donde termino ese artículo, se produjo la gran gestión de Juan Núñez Vela de Rivera, ¿no? El famoso mestizo descendiente de los incas, decía, descendiente de los incas con toda su historia, con sus pinturas, con sus cuadros, con todas las cosas que hacía de su linaje y que tenía claro algo que no se le había ocurrido a él, ¿no? Sino que ya era algo que los indios habían señalado, que ya antes Limaya, ¿no? Este, había Limaya que de acuerdo con la versión de sus rivales que ha recogido José Carlos de la Puente, era un impostor, pero un un divino impostor, ¿no? Porque lo había hecho tan perfectamente que que cumplió dos veces gestiones en España que eran fantásticas, entre las cuales, por ejemplo, ya comenzó a tejer la idea de formar una orden militar de caballería para los descendientes de Moctezuma y de los incas, ¿no? Una orden que ya juntaba a los indios de México con los indios de los Andes. Entonces, ya tenían esta idea, ¿no? Del honor, ¿no? De que ellos eran tan nobles como los nobles españoles que merecían tener el agradecimiento real prometido decían claramente que el rey no había sido de sus antecesores, que se lo habían dado al rey, que ahora se los estaban quitando, que por lo menos les dieran determinadas mercedes que se las habían ganado. Y así lucharon. Y entonces, ¿qué es lo que hace este clérigo mestizo descendiente de los incas? Va a hacer una gestión fantástica a finales del siglo XVII por la cual se va a dar la famosa cédula real que se llama la cédula de los honores en la cual la corona española que ya estaba en el proceso ya, que para el final de los Habsburgos les va a dar digamos la categoría de nobles a los descendientes de los incas y de los nobles indígenas. Entonces, que ellos podían entrar en la inquisición, que ellos podían ser obispos, que ellos podían tener cargos de república, etcétera. Eso se sanciona. Pero claro, esa norma no se cumple. Entonces, digamos que a partir del fin del XVII con el cambio de dinastía, con el cambio de los procesos sociales, no se detiene la lucha, sino que la lucha porque se cumpla con la norma se mantiene durante todo el siglo XVII. ¿No? Y entonces esas luchas que se llevan adelante desde principios del XVII y particularmente entre mil setecientos veintitantos hasta mil setecientos treinta y tantos, en las que un nuevo personaje que es destacado por los distintos grupos indígenas con una agencia reconocida por todos, se va, se viene a España, que es don Vicente Morachimo, que también muere en España, haciendo las gestiones para que se respeten las normas que se habían dado a favor de los indios y entonces hace también su revisión de la historia y presenta, por supuesto, nuevas demandas en unas circunstancias muy difíciles que fueron las de mil setecientos veinte en adelante que en donde la corona buscó aumentar la presión tributaria y van a cambiar las condiciones para la aparición de nuevos actores indígenas que poco a poco van a ir yendo hacia lo que va a ser un movimiento insurreccional. Entonces, los discursos de lealtad, los discursos de honor, se mantuvieron, pero poco a poco vienen las distintas coyunturas, algunas conocidas, otras menos conocidas, pero que son informadas por esta experiencia previa. Entonces, esto es muy importante señalarlo. hay un hay una memoria acumulada. Los actores no parten de cero, sino que recuerdan recuerdan la las actuaciones de los de los de los antecesores y guardan la documentación. Entonces, tenemos un archivo indígena, guardan documentos que hablan de lo que había pasado anteriormente y buscan y buscan este subrayar lo que eran lo que eran las normativas a favor de ellos. Entonces, es famosa, por ejemplo, esta este este pasaje de mil seiscientos veintitantos en delicto tercero en una en una real cédula que se que se gana a favor de los indios contra los abusos que en ese entonces se señalaron por el trabajo de los obrajes, etcétera. Es famosa como es famoso como el rey dice que pone de su puño y letra una preciosa prosa diciendo que los indios son sus más sus más leales servidores y que él iba a a castigar con las más severas penas a quienes hicieran algo contra ellos, etcétera. Y Juan de Solórzano recoge esa recoge esa real cédula y señala como el rey de su puño y letra había añadido en la real cédula para que constara que era su voluntad defender a los indios en un momento en el cual estaban perdiendo sus tierras sus casicajos etcétera. Yo encontré por ejemplo como entre la documentación de uno de los múltiples actores de esta historia en este caso fue de los Fernández Guarache de Pacaje uno de los caciques que había presentado documentación pidiendo que lo eximieran de ser capitán de la mita porque lo maltrataban lo obligaban a ir a pagar por los que no iban etcétera entre las cosas que presenta presenta un documento fantástico que es la certificación notarial de la página en donde Solórzano recuerda la real cédula en donde el rey dice que castigará severamente a quienes maltraten a los indios entonces este curaca se fue a un notario llevó su política indiana hizo que el notario dijera doy fe que en el libro tal 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 existe este pasaje que dice y el testimonio de verdad firma el notario guardaba su documento y lo añadía a los pedidos de exención de tributos etcétera entonces se van construyendo se van construyendo incluso instrumentos que les permitían a ellos tener un tener un dominio de algunos elementos de lo que era la jurisprudencia porque tenemos ahí intelectuales indígenas que poco a poco se van haciendo intelectuales indígenas y en el siglo 18 están clarísimos y entonces el paso que se va a dar a partir del 17 entramos al 18 es cuando se forma ya en Lima definitivamente una liga indígena a la cual dediqué también un artículo que también les sugiero que pueden consultar en la página de la Academia Eru en donde muestro cómo estaba Vicente Morachimo en España pero tenía sus agentes en Lima y los agentes que estaban en Lima eran todos curacas curacas de las más altas de las más cuidadas genealogías casamusa chayvac distintos distintas distintas ramas de distintas zonas del Perú que habían llegado a Lima y en Lima se 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 cruzaban igual como los españoles hacían sus sus linajes ¿no? Entonces un un encopetado este eh noble español ponía cincuenta apellidos eh pues los indios también ponían cincuenta apellidos eh y tenemos ahí unos cruces de 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 familias que les permitían además después regresar a uno u otro puesto de curacas pero que tenían en Lima su 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 liga y tenían su centro en en el santuario de Copacabana ¿no? y que lucharon para que la real cédula de de 1698 que se llama la cédula la real cédula de los honores fuera respetada y se consiguió una sobrecarta que consiguió Vicente de Morachín y entonces esta liga trató de 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 enfrentarse con con una política virreinal agresivísima que fue la del virrey Castelfuerte y entonces ya ahí viene el momento en el cual logran además conseguir que gracias a la cédula de los honores que no se cumplía del todo porque todavía no se va a publicar sino hasta cuando hasta mil setecientos sesenta y tantos con Amad logran tener sus procuradores entonces además del protector de los indios que era un español que ellos querían que fuera un indígena lograron poner procuradores indígenas y además pusieron procuradores que eran uno representante del norte y otro representante del sur el que estuvo como procurador representante del sur hasta poco antes de Tupac Amaru porque muere cuando estalla la rebelión era un Ruiz Tupac Amaru que habría que ver digamos lo que significa el hecho de que un Tupac Amaru fuera el procurador de los indios de Lima antes de la rebelión y bueno ya no les quiero cansar que se forman linajes asombrosos y hay personajes que merecen hacerles biografías exhaustivas este Vicente Parral Ligua Geoquel no sé cuántos que era cacique de la zona de Manta en el actual Ecuador pero que actuaba en Lima y que era el corresponsal de Morachimo era primo de Morachimo por X familia y poco a poco se van formando estos linajes que actúan en Lima y que mantienen este discurso de que la tierra era de sus antepasados que la dieron a su majestad y que su majestad les había prometido que les iba a dar el pacto colonial que ese pacto no se cumplía y guardan memoria de cómo poco a poco van pasando las circunstancias que pasan y se escriben entre ellos hay incluso cartas que se cruzan que son cartas fantásticas y todo esto todo esto va a ir poco a poco llevando a digamos a la gran como les puedo decir el desenlace de toda esta historia es cuando todo este pensamiento todo este conjunto de ideas y de experiencias las va a tomar como como bandera José Gabriel Condorcán que está en una disputa como es bien sabido por el Marquesado de Oropesa con los Betancur del Cusco entonces salen los documentos de los linajes pero lo que tenía el Inca en la cabeza era que él era el Inca el truco principal que representaba todo este movimiento y que había llegado el momento de de mandar de mandar de una de una manera más directa que que se cumpliera con las con las promesas que se habían hecho no porque fue la primera rebelión que también hay otras en el 17 principio del 18 pero es digamos que para una presentación general digamos que la idea es cómo esto va a ir desembocando en este en este en este momento de 1780 83 en donde toda la experiencia previa se va se va a desbocar que se va a desbocar en un momento crucial para lo que es la historia andina que ya tuvo su anteces su antecedentes tanto con Vélez de Córdoba como como este Juan Santos Atahualpa y otros que levantaban también esta idea no esta idea de cómo los los señores sucesores de los señores que habían cedido el dominio a la corona despojados de sus dominios cuando no se cumplía lo que el rey había 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 promulgado a favor de la colectividad tenían que hacer algo y entonces ahí viene ese 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 grandísimo movimiento que ya sabemos que fracasa por la fragmentación por la represión cruentísima etcétera y entonces fracasa llega un punto en el que todo este este esta historia llega a un entrante pero no es que no es que desaparezca no es que desaparezca porque reaparece de distintas maneras a fines del 18 a principios del 19 está presente en las en las en las sublevaciones de 1811 12 14 ¿no? Entonces se reaviva se reaviva un se reaviva una memoria una memoria indígena de una nación indígena de una nación india ¿no? que tiene distintas distintas expresiones distintas distintas líneas también o sea no tenían una misma idea cuando cuando cae Tupac Amaru había había algunos líderes que estaban en desacuerdo con el armisticio en desacuerdo con una cosa con la otra pero entonces no desaparece ¿no? Entonces digamos que la moraleja es los historiadores las historiadoras tenemos que ver también las experiencias fracasadas y esas experiencias fracasadas no no son enterradas ¿no? porque porque los sucesores conservan de distintas maneras esa memoria esa memoria que reaparece y reapareció como digo a principios del 19 antes de la independencia antes de la independencia y luego ya en la república en 1880 en el contexto de la guerra en 1920 y tantos en la época de Leguía reaparecen reaparecen discursos que tienen muchísimos elementos del discurso que se había comenzado a construir ya en el siglo XVI y entonces lo que nosotros tenemos que ver a ver no no vayamos a pensar que se trata de un esencialismo que está vigente igual son recreaciones reinvenciones en donde las experiencias previas informan a los actores en los distintos momentos históricos posteriores y reapareció también en las luchas en las luchas por la tierra antes de la reforma agraria si buscamos en la documentación vamos a encontrar una serie de referencias a ramalistas a invocaciones a personajes de la historia yo publiqué hace ya muchísimos años una documentación fantástica por la cual una comunidad campesina una comunidad indígena en los años 20 a finales de los años 20 que se reconoce como comunidad indígena ante el patronato de la raza indígena ante el estado peruano que tenía estos tintes indigenistas en ese momento presentan documentación colonial pero la documentación colonial tenía sobre la matriz de un documento de amojonamiento de tierras de mediados del siglo 17 contenía una serie de discursos morales que algún algún personaje había dictado en donde hacía una reconstrucción de la historia una mezcla una mezcla en donde en un mismo momento en un mismo tiempo aparece Manco Capac mezclado con Bolívar y con Tupac Amaro por ejemplo entonces digamos que la la lectura de la historia la documentación el archivo indígena tiene distintos momentos y hay que buscarlos en el tiempo entonces eso es lo que estoy yo trabajando ya desde hace desde hace mucho tiempo y que si tengo energía pues voy a tratar de 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 sintetizarlo y presentarlo en conjunto pero por el momento he ido dando algunos adelantos que ya están publicados otras conferencias que he dado en la propia universidad católica que están inéditas pero que son parte de esta historia de de la construcción de una memoria indígena con un programa con unos programas políticos que van dando esta entidad de nación índica que es una creación colonial que es una creación colonial que ha tenido expresiones poderosas en distintos momentos de la historia colonial pero no solo de la historia colonial sino también de nuestra historia republicana bueno yo creo que que ya podemos pasar a comentarios o preguntas muchas gracias doctor luis miguel glave como mencionó el profesor costa pueden ir haciendo llegar sus preguntas para que el ponente pueda responderlas después de los comentarios de la doctora teresa vergara especialista en temas de historia andina colonial y profesora en la portífice universidad católica adelante profesora bien muchas gracias jose ignacio lo primero bueno quiero agradecer a los estudiantes de la universidad por la invitación para comentar la presentación de luis miguel glave la verdad que me siento muy honrada por las dos cosas en primer lugar porque damos inicio con estas jornadas historiográficas a las jornadas virtuales que realmente ha sido una excelente idea de los estudiantes de historia acompañados siempre de miguel y por otro lado también porque en realidad es una es una manera también de poder públicamente señalar mi agradecimiento al bismiguel porque en realidad nos encontramos en este camino de estudiar no es cierto a la población indígena yo particularmente no con la amplitud del conocimiento que tiene luis miguel y el manejo no es cierto de un espacio tan grande y de tantos lugares yo en realidad mirándolo desde lima pero he tenido la suerte de poder contar realmente con su apoyo no su generosidad él en realidad lo envidiamos muchísimo el hecho de que esté en Sevilla y que esté en el archivo pero también tenemos la suerte debo decir de que esté él ahí porque cada que uno sabe de un documento y no lo puede conseguir entonces es Luis Miguel tú no sabes tal o tú no crees y él siempre de manera muy muy generosa ve la manera o de buscarlo o si lo tiene pues inmediatamente entonces quería agradecer públicamente la suerte que tenemos de que esté él ahí y de que podamos contar no es cierto no solamente pues con su amplio conocimiento y también de alguna manera mirar que este hecho no es cierto de estar confinados nos ha llevado a tener que buscar nuevas vías de nuevas maneras para comunicarnos y yo creo que esta por ejemplo es una manera positiva de poder entrar en contacto y podernos escuchar y a pesar de la distancia y de la hora que es diferente en este momento sin embargo no es cierto podemos tener la suerte de escucharlos de escucharlo en este caso Luis Miguel y luego no es cierto la suerte también de escuchar las respuestas a las preguntas que ustedes van a hacer yo realmente me quiero concentrar principalmente en comentar algunos puntos que me parecen importantes desde mi propia perspectiva y desde mis propios intereses en primer lugar me parece muy muy importante los trabajos de Luis Miguel en el sentido de que han ido no es cierto formando esta mirada para empezar un redescubrimiento acerca de la actuación de la población indígena no es decir sabíamos de que participaban en actividades económicas no es cierto tanto en las áreas rurales como en las ciudades no en el caso particular de Lima los trabajos como los de Charney los de Karen Grobar para el caso de las mujeres no habían mostrado justamente esta activa participación en actividades económicas los trabajos fundamentales como el de Juan Carlos Stenzoro el de Gabriela Ramos con respecto no es cierto a la vida religiosa en las ciudades también en el caso de Gabriela Cusco Lima en el caso de Juan Carlos pues en el caso no es cierto de Lima y pero sin embargo lo que quedaba un poco no es cierto descolocado era bueno en realidad los indios vivían en Lima participaban no en actividades económicas en otras ciudades igualmente eran una población activa pero sin embargo quedaba siempre como este no saber no es cierto si habían llegado a tener una participación política no en ese sentido en realidad Tupadamaru en el siglo XVIII aparecía como un personaje que había salido como de de un momento a otro o no si bien es cierto sabíamos sobre rebeliones anteriores por supuesto los mismos trabajos de Scarlett sobre las rebeliones en el siglo XVIII pero aún así no está este personaje que tiene como toda una un un discurso detrás en realidad que es un discurso como muestra no es cierto Luis Miguel y muestran sus trabajos un discurso realmente que viene de muy antiguo no y que es un trabajo en realidad de filigrana no o sea ir tejiendo poco a poco no y buscando y construyendo este archivo como él dice no para ir mirando como la población indígena ha tenido una conciencia política para tratar justamente de mostrar no es cierto su capacidad el hecho de poder tener una voz propia no es cierto que en un primer momento no lo pueden expresar por sí mismos otros trabajos de Luis Miguel muestran justamente este proceso de aprendizaje no es cierto de cómo es que se tienen que mover dentro del ámbito legal cómo es que tienen que expresar no es cierto qué es lo que tienen que decir pero es todo no es cierto un proceso que en realidad lleva mucho tiempo pero que sin embargo va tejiendo como una línea de argumentación que a finales del siglo XVII va a permitir no es cierto que puedan llegar a expresar la idea de pertenecer a un colectivo y construir una identidad indígena eso también me parece realmente muy importante de señalar porque en realidad normalmente se pensaba no es cierto que los indios que se hispanizaban querían no es cierto identificarse como vestizos que perdían la memoria de su quienes eran o las relaciones con sus lugares de origen y más bien esta otra mirada sin que obviamente eso no se haya dado también para algunos grupos sin embargo esta otra mirada permite no es cierto recuperar la idea de tal vez construida muchas veces a mediados de la década del 40 del 50 del siglo XX que consideraban en realidad que nadie quería ser indio no es cierto y que todo el mundo quería en realidad ser mestizo entonces sus trabajos permiten ver justamente que en el periodo colonial eso no es necesariamente así no es cierto que si había un reconocimiento no es cierto del hecho de pertenecer a una colectividad que tenía derechos que podía reclamar espacios y que podía en realidad tratar de tener una voz dentro de la sociedad colonial eso me parecía realmente muy importante de de llamar la atención no es cierto sobre sobre los trabajos que en realidad perdón son trabajos que han tenido no una una mirada no es cierto al proceso cómo se va construyendo este proceso no es cierto de mirar las cosas en larga duración no y es parte obviamente de una metodología de trabajo también no es en ese sentido en realidad la la el mirar no cómo se ha ido construyendo los trabajos de Luis Miguel creo que también habría que destacar el hecho de recoger no es cierto los aportes de otros historiadores no o sea en realidad de alguna manera no es una lectura muchas veces novedosa de la manera como trabajan otros pero siempre no es cierto incorporando el proceso de construcción del conocimiento no que es algo realmente que me parece que también es muy importante de valorar no por otro lado principalmente hago esta referencia porque estamos en realidad principalmente rodeados en esta charla de estudiantes y a veces tenemos la idea equivocada de que somos los que tenemos que decir por primera vez las cosas y eso en realidad no necesariamente tiene que ser así o sea no porque digamos luego de que varios han reformulado en realidad el aporte está justamente en tal vez lo que estaban haciendo estos grupos indígenas de los cuales nos habla Luis Miguel es decir terminar haciendo una construcción colectiva que les permite al final de cuentas colocarse dentro de una posición entonces trabajamos de manera individual nosotros los historiadores en mucho no es cierto pero en realidad construimos un conocimiento colectivo y por lo tanto es bien importante recoger los trabajos de los que nos han antecedido y que están han trabajado el tema no es cierto y han puesto un pequeño aporte no es cierto para ir en realidad mostrando un camino que de repente no continuaron o no siguieron o dieron la vuelta pero que uno luego retoma y sigue pero en realidad la idea vino al final de esos primeros trabajos me parece importante también destacar el trabajo con las fuentes o sea en realidad la gran diversidad de fuentes que Luis Miguel utiliza en sus trabajos no es cierto le permiten justamente poder tener un proyecto como este proyecto del archivo indígena no en realidad eso requiere no solamente de estar no o tener la suerte de estar en Sevilla como decía al principio sino también de una reflexión no de una reflexión de lo que puede en realidad estas fuentes aportar como en realidad hay dentro del mismo documento hay una serie de documentos a los cuales se hace no es cierto relación y que son en realidad en sí mismos cuentan una historia y entonces a la cual además cada quien se acerca con sus propias preguntas y esto también es un punto que ahora ya no es realmente muy discutido pero que hubo una época no es cierto en que la gente escondía sus fuentes y no quería realmente que otro supiera qué cosa era lo que qué fuentes era la que estaba en realidad consultando felizmente eso ya ha pasado un poco a la historia pero sin embargo en realidad son la mirada o la lectura que se hace a la documentación nos acercamos cada uno con nuestras propias preguntas muchas veces coincidimos en preguntas similares y eso en realidad si podemos estar en colaboración nos enriquece mutuamente de la lectura justamente de las fuentes y de la manera de la metodología que ha utilizado Luis Miguel me parece bien importante destacar justamente el plantear la construcción de esta memoria de larga duración este proceso de construcción de una identidad colectiva pero también me parece muy importante el hecho de bueno algo que Luis Miguel ha mencionado esta vez muy a la pasada pero que sin embargo me parece que hay que ir también por ahí o sea los vínculos de estas élites indígenas o indios que se enriquecen muchas veces en las ciudades con religiosos muchas veces vínculos que en realidad traen desde sus propios lugares de origen y que van a continuar en la ciudad muchas veces por ejemplo tener como podríamos decir el aval podríamos decir de un padre franciscano le permite a ese indio que ha migrado no es cierto llegar aquí ir al convento y en realidad muchas veces encontrar trabajo pero también vincularse de distintas maneras entonces las relaciones con funcionarios con notarios con curas en los lugares hacia donde llegan estos migrantes en realidad les permiten también ir asentándose dentro de la ciudad pero contando de alguna manera con protectores gente no es cierto que los va a ayudar en este camino de reivindicación de sus propias demandas eso además también nos permite entender no es cierto las alianzas que ya en el 18 no es cierto por ejemplo como mencionaba Luis Miguel va a tener Tupadamaru o sea Tupadamaru es como una culminación pero es una culminación de una serie de procesos que no son solamente procesos digamos la rebelión o lo violento sino este proceso de construcción no es cierto de relaciones de redes de miradas no es cierto de discursos y que tienen que ver justamente con lo que él va a señalar cuando habla del cuerpo de nación no es cierto trabajado por Miguel Maticorena hace bastante tiempo ¿no? y que creo que habría que mencionar aquí y aquí también ¿no? porque en realidad no solamente por el cuerpo de nación sino porque muchos no sé si Luis Miguel lo habrá escuchado dicen que Luis Miguel es el nuevo Miguel Maticorena ¿no? en Sevilla ¿no? que Miguel hacía algo similar a lo que hace Luis Miguel ahora ¿no? es decir recibir a la gente que llega a Sevilla proporcionarles ¿no es cierto? la calidez de mostrar la ciudad todo su conocimiento los documentos bueno Miguel Maticorena hacía algo similar ¿no es cierto? en la década del 70 me parece cuando Miguel andaba por allá ¿no? aquí el recuerdo con muchísimo cariño debo decir también ¿no? y por último quiero referirme ¿no es cierto? a a Lima ¿no? Lima un espacio en realidad que había sido pensado como un espacio español ¿no es cierto? yo recuerdo cuando empecé a trabajar Lima ya hace muchísimo tiempo con la población indígena a mí me dijeron ¿pero por qué trabajas a los indios? ¿por qué trabajas Lima tratando de encontrar indios si en Lima no hay indios? ¿no? y en realidad de esa época tan lejana ¿no es cierto? hoy día Lima no solamente se ha convertido en un espacio donde vivía población indígena sino gracias ¿no es cierto? a diversos trabajos pero entre ellos también a los aportes más recientes de Luis Miguel vemos Lima también ¿no es cierto? como un centro político ¿no? de una población indígena pequeña en términos demográficos pero muy activa en términos económicos sociales y políticos ¿no? recuerden que el mismo Flores Galindo ¿no? con todo su conocimiento cuando publica Aristocracia y Plebe en los 80 no no habló de los indios ¿no? y luego obviamente pensó en incorporarlos y habló de un trabajo de hacer ¿no es cierto? la ciudad sumergida ¿no? que en realidad es en muchos desde una mirada de hoy diríamos esta Lima indígena con estas élites ¿no? porque no es solamente una son varias élites indígenas las que viven en la ciudad ¿no? la que yo he trabajado es la de Copacabana ¿no? pero hay otras élites ahí de alguna manera sumergidas todavía pero que en la colonia no lo estaban ¿no? que estaban muy presentes y con una con un accionar y como decía Luis Miguel a veces confluyendo en sus intereses otras ¿no es cierto? distanciándose pero sin embargo siempre con ¿no? la idea de lograr una presencia como realmente lo hicieron ¿no? a principios del siglo XVIII ¿no? que en realidad la corona reconocía la existencia de una corporación indígena en Lima ¿no? entonces realmente creo yo ¿no? que trabajos como los de Luis Miguel son no solo innovadores sino que nos eliminan nos permiten continuar planteando preguntas que yo creo que esa es de alguna manera lo que tenemos ¿no es cierto? que hacer más en realidad dejar preguntas para continuar ¿no? y en ese en ese sentido pues vuelvo a reiterar ¿no? mi alegría al haberme pedido que que comente ¿no es cierto? su charla de hoy pero en realidad quería yo hacer referencia no solamente a lo que hoy día se ha señalado sino en general ¿no? al trabajo de Luis Miguel y al aporte ¿no es cierto? a la mirada acerca de la población indígena en la colonia ¿no? muchas gracias muchas gracias profesora Teresa Teresa Vergara doctor Luis Miguel Clave si usted tiene algún comentario en relación a lo que acaba de mencionar la doctora Vergara bueno sí no me extenderé mucho por si hay alguna pregunta de la gente que está por ahí este bueno gracias a Techi por su comentario ha dicho cosas todas muy interesantes es difícil en una charla de pocos minutos sintetizar todo esto yo mismo tenía aquí una serie de apuntes para mencionarles cosas pero ya si me extiendo más termino aburriéndolos a todos en todo caso los invito a leer las cosas que ya están publicadas y seguro que todas las que sigo preparando también las subiré para que se difundan en la web hay varias cosas simplemente para puntualizarlas efectivamente había una voz de los indios además rotunda rotunda había un orgullo indígena también una voz de agravio de la manera como eran como eran marginados como no se les reconocía las posiciones entonces sí y hay que trabajar con eso las distintas redes menciona Techi la relación con religiosos efectivamente pero no solo religiosos intelectuales ya no Zapata ya no Zapata estaba emparentado con con uno de los con uno de los caciques de la Liga de Lima con Ramón que era descendiente de los de de los de Puno y ya no Zapata a la hora que escribe sus textos menciona algo de esta historia este otro religioso cueva que tenía el programa iconográfico este vamos en el siglo XVII no se diga otros religiosos y no religiosos que son compañeros de ruta que hacen documentos y un discurso desde el criollismo pero que mira también a los indígenas hay que ver los encuentros y desencuentros de ambos discursos en el en el en el transcurso del tiempo y otra cosa efectivamente pues la conciencia política acción y conciencia política no están callados están actuando políticamente se dan cuenta se dan cuenta de 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 las de las fracciones que hay en el control del poder virreinal dónde pueden entrar con quién pueden contar a quién pueden pedir ayuda quiénes son sus enemigos cómo pueden potenciar lo que lo que quieren hacer en qué momento se hartan se hartan y son capaces de decir hay que sublevarse o intentan sublevarse hasta que se produce la gran rebelión son algunas de las cosas que han que ha mencionado que me gustaría subrayar Tito Flores yo creo que mucho conocía pero algunas cosas ahí se le fueron y luego que hay que tener presente que esto que ahora podemos conversar con Techi que de hecho tiene que publicar su tesis importantísima entonces estas cosas no estaban hechas pues se han venido haciendo años 80 90 y este siglo y pues nuestro Tito se murió entonces claro y luego claro efectivamente hay muchísima información muchísimo trabajo previo de gente que ha sido injustamente olvidada o que es recordada por encima o que es sepultada por las novedades si leemos trabajos del 19 y trabajos de mediados del 20 que ya no están de moda desde luego porque hay otros que están de moda vamos a encontrar cosas fantásticas intuiciones informaciones planteamientos que ahora se han se han dotado de alguna jerga nueva pero que ya estaban incubados trabajo el Adúmbar Temple Miguel Maticorena eso son mencionarlo nomás ya uno tiene que emocionarse no le queda más remedio que decir bueno eran personas ejemplares entonces sí es un efectivamente lo que dice Techi lo subrayo por todo para los estudiantes uno a veces trabaja solo en su gabinete el archivo está ahí pensando sus cosas no estamos solos somos un somos un colectivo un colectivo nos intercambiamos cosas y producimos un conocimiento colectivo que debiera ser además sustento de la memoria colectiva del Perú eso nada más muchas gracias doctor Luis Miguel Clave hemos recibido muchísimas preguntas tanto del Zoom y del Facebook así que voy a transmitirle a usted tres de Zoom y dos de Facebook para que usted pueda elegir cuáles pueda responder de Zoom tenemos la siguiente pregunta estos indígenas descendientes de Curacas asentados en Lima ¿se puede hablar de ellos como el germen de la clase media peruana? otra pregunta del Zoom ¿cómo podríamos entender la división al interior del mundo indígena es decir élite e indios del común en la formación de esta memoria como grupo y de las preguntas de Facebook quisiera alguien quisiera preguntarle sobre la bibliografía del archivo índico que usted ha mencionado otra pregunta es ¿qué opinión le merece el hecho que en 1780 Tupac Amaru II fuera combatido por un sucesor inca Pedro Apo Zahuarabra inca junto a muchos de sus soldados indígenas en defensa de la corona española en la batalla zangarara y como parte de esta primera parte de preguntas los ausas por ser contrarios a los incas y aliarse con los españoles buscan beneficios de estos últimos y con creces y en el caso de Tupac Amaru su reclamo no es atendido y en el camino de litigio se aunan diversos actores y desemboca en la revelación conocida por eso la pregunta por un interés personal es si surge el milenarismo andino como parte de esta creación de identidad y no más bien como parte de una experiencia colectiva o es que acaso se debe entender esta identidad como parte del surgimiento de un interés individual eso sería por el momento son muchas cosas este bueno voy a empezar con una que es muy importante que claro hay una hay una digamos hay un discurso de la élite y hay un pensamiento popular pero los estudios más nuevos nos muestran los 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 trasvases o sea y más en el caso de esta de este pensamiento indígena e indigenista que se produce en el seno de ellos mismos hay una digamos hay se informa del del de la de la costumbre del del de la de las aspiraciones de las circunstancias de la manera de sentir de la base y luego los reclamos las acciones la represión que se ejerce sobre ellos también es conocida en la base hay muchos mecanismos de difusión cada vez cada vez conocemos más estas posibilidades de difusión la idea de que puede estar que son pueblos apartados perdidos que los indios son población desvalida desinformada totalmente no es digamos que hay una situación muy difícil la pobreza hay distanciamiento etcétera pero los mecanismos de comunicación la movilidad es enorme entonces hay que ver que hay una relación entre pensamiento pensamiento de las élites indígenas y de lo que es el sentimiento general de los indios del común respecto a bibliografía lo que se sugeriría es que por favor consultes los artículos que tengo publicados ahí hay mucha bibliografía sobre esto y además también tengo algunos documentos originales que he publicado en una pestaña que se llama fuentes documentales para la historia colonial andina en donde pongo algunos de estos documentos con comentarios y bibliografía que se puede consultar felizmente ya tenemos mucha 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 bibliografía con la que podemos trabajar que Tupac Amaru fue combatido por muchísimos de los nobles del Cusco efectivamente porque había unas rencillas en términos de quién podía ser el legítimo descendiente entendieron que no era el momento o que o que había que ser leales leales a la corona apostaron por eso muchos pero muchos de los que apostaron en 1780 por el lado contrario a Tupac Amaru luego se sublevan entonces eso hay que también tenerlo en consideración alguien mencionó lo del milenarismo efectivamente hay una sobre todo en las manifestaciones colectivas hay la presencia de estos elementos de la religión católica que se habían hecho carne en el pensamiento indígena y hay algo del milenarismo pero también los indios son muy prácticos buscaban su sobrevivencia o su mejor estar yo creo que la actuación de las masas en general en la historia siempre va dirigida sobre la base de eso sobre la clase media es difícil la clase media es un cajón desastre no no se sabe exactamente qué es la clase media pero si efectivamente estas élites indígenas de las que estamos hablando en Lima y en otras ciudades que son mestizos ellos se identificaban como indígenas pero en realidad son mestizos eran pues el germen de la nacionalidad son la creación de nuevos sentires de nuevas maneras de ser que van a dar origen al Perú y que siguen vivos vivas hasta ahora y la solución de algunos conflictos que no se solucionaron en ese momento son el origen de los problemas que ahora tenemos creo que con esto doy alguna respuesta a lo que me has preguntado muchas gracias doctor clave ahora pasamos a la segunda parte de preguntas del zoom tenemos la siguiente quisiera saber si la mención directa de la nación de lo que ha podido encontrar en los documentos del siglo 17 y si en esta mención tenían el sentido que usted ha mencionado en su ponencia por otro lado si nos puede dar ejemplos de documentación en materia eclesiástica donde hay esta idea de nación índica para el siglo 18 otra pregunta ¿cuál ha sido la percepción por parte de la población indígena del protector de los naturales en el siglo 17 dentro de esta construcción de la nación indiana otra pregunta son las discusiones sobre la naturaleza de monarquía compuesta de la corona hispánica en donde los cuerpos políticos se incorporaban a la corona hispánica en asimilación jurisdiccional plena o diferenciada ¿tuvo alguna influencia en la generación de espacios de esta nación índica y del facebook tenemos una pregunta que la mandan desde Iquique quisieran preguntarle sobre la utilización de los derechos nobiliarios indígenas durante los inicios de la república si es que se mantuvieron y cómo eran vistos desde el estado bien eclesiástico bueno a mediados del 17 fantástico los documentos de Fray Calixto de San José Tupaquinka y del Dominico Cala hay varios compañeros de ruta que son eclesiásticos y que hablan del tema de la nación índica ya la la idea de nación índica y la palabra y la repetición es del 18 no en el 17 hay no hay algo pero digamos que se está madurando se está madurando y va a cristalizar ya en el siglo 18 el protector de naturales es una figura fundamental muy importante porque muchos de los protectores fueron digamos importantes aliados compañeros de ruta de los intelectuales indígenas otros fueron unos desgraciados sin duda pero hay algunos de los grandes intelectuales del 17 que cumplieron una misión muy importante en lo que es la creación de un discurso reivindicativo indígena hay un famoso doctor acuña por ejemplo muy importante del principio de alberto acuña del principio del 17 del cual se conserva documentación en los archivos indígenas entonces el protector es muy importante y todavía ya en el 18 bajan pero el último protector de indios que fue el gran Miguel de Isaguirre es una personalidad que no hay que olvidar nunca por la importancia que tuvo en capitanear mucho de la lucha indígena en el fragor de los primeros combates que van a llevar a la independencia si efectivamente el tema se vivía en una monarquía lo permeaba todo y claro la idea de parte de la monarquía como la nación índica es parte del pensamiento dominante de esa época y sobre la pregunta de Iquique si en la república bueno ya pierde pierden pierden peso habían ido decayendo pero no se olvida eso no se olvida por ahí vi en el chat alguien preguntaba por justo Zawaraura por ejemplo que construyó un discurso sobre su genealogía y sobre la historia indígena pero en el Perú por ejemplo hay personajes olvidados que escribieron todavía sobre sus genealogías y sobre la importancia de la reivindicación de la historia índica los descendientes de un famoso abogado Santiago Manco que también estuvo en la época de la independencia que tenía su linaje en Chilca al sur de Lima y el cusqueño descendiente de los Betancourt hijo de la de la gran Trinidad María Enríquez Manuel Sixto Lassan que escribe todavía y presenta al Congreso en los mediados del siglo XIX reivindicaciones sobre su linaje y que tenía un programa de hacer una representación de Mancocapa que debía estar en un lugar importante de la ciudad de Lima mucho después se puso a Mancocapa pero como digo hay hay mucho que trabajar de cómo este pensamiento este sentimiento que tuvo mucho que duró siglos se construyó por siglos no desaparece no desaparece reapareció en distintos momentos y bueno fuera que 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 encontrara otra manera de brotar adecuadamente en un momento diferente en el futuro nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento doctor Clave muchísimas gracias por su ponencia y también doctora Teresa Vergara muchísimas gracias por sus comentarios damos por concluida esta jornada historiográfica no sin antes avisar que la próxima semana el 25 de junio al mediodía tenemos la ponencia del doctor Stefan Rinke que lleva por título pandemias y protestas una comparación entre 1918 1919 y el 2019 y el 2020 así como la subsiguiente semana el viernes 3 de julio a las 6 de la tarde hora de Lima del doctor José de la Puente Brunque que lleva por título ser historiador en el Perú del siglo XIX aproximación a una biografía colectiva así mismo si quieren enterarse de más novedades y eventos síganos en la página de Facebook de Historia PUC muchísimas gracias hasta luego Miguel saludos a María José bueno chau chicos gusto de verlos gusto de verte José Ignacio saludos a tus papis saludos chau Miguel adiós Miguel hasta luego saludos a tus papis saludos a tus papis saludos a tus papis saludos a tus papis